Bienvenidos al presente resumen de las noticias más destacadas esta semana en Venezuela. Les saluda desde la ciudad de Caracas, Marjorie Méndez. Comenzamos. Los efectos de la captura en Estados Unidos de Alex Saab comienzan a verse. El Departamento del Tesoro emitió un alerta contra José Gregorio Vielma Mora, el ex superintendente del CENIAT y cuatro hombres más por complicidad en el lavado de dinero de los venezolanos a través de los recursos aprobados para importar los alimentos que venden en los CLAP. Pero además se ofrece ahora una recompensa de 10 millones de dólares por el principal cómplice de Alex Saab, Álvaro Pulido Vargas. Por su parte, la entrega a Estados Unidos de E. Hugo el Pollo Carvajal fue pausada debido a un error de procedimiento que detectó su defensa. No obstante, el viaje desde España hacia Florida parece inminente, pues ha trascendido que el exjefe de inteligencia de Chávez se ha manifestado dispuesto a colaborar. Otro que colabora con la investigación de Estados Unidos es el llamado Tuerto Andrade, quien ya fue condenado a 10 años de prisión en ese país por lavado de dinero venezolano. No obstante, el excéntrico dueño de costosos de caballos, yates y propiedades de lujo podría quedar en libertad a principios del año que viene por estar facilitando información sobre Venezuela. También está aprobada la entrega a Estados Unidos de la ex tesorera y enfermera de Hugo Chávez, Claudia Andrade, quien, en complicidad con su esposo, aprobó sumas exorbitantes al empresario Raúl Gorín en el esquema de cambio de Cadiví. Cambiamos de tema, Maduro aprobó que los niños mayores de 12 años ya sean vacunados en Venezuela, pero además dijo que comenzarán a poner a los menores de edad la inyección de Soberana, el experimento cubano contra el COVID-19, algo que la sociedad de pediatría rechaza porque el fármaco no está aprobado por la OMS y pide no usar a los niños en este experimento. Esta semana los niños vuelven a clases presenciales luego de año y medio de ausencia por la pandemia. Varias federaciones de maestros han advertido la falta de condiciones para recibir a los escolares en infraestructuras deterioradas y sin servicios como el agua, vital para el higiene. 372 ejecuciones extrajudiciales han cometido este año las fuerzas de orden del régimen. Así lo advirtió la ONG Provea, que junto con el Centro de Investigaciones Gumilla llegó a la misma conclusión. Es en los sectores populares donde resultan el mayor número de víctimas. El gabinete de Iván Duque rechazó la propuesta de restablecer plenamente las relaciones comerciales diplomáticas, además, entre Venezuela y Colombia, como lo aprobó el Senado de ese país y como lo promovió la Asamblea de Maduro esta semana. Otro rechazo absoluto es el que ha recibido el anuncio de Maduro de construir ciudades comunales en el Parque Nacional El Ávila. Los primeros en protestar fueron los grupos de protección ambientales que reiteran que se trata del mayor pulmón vegetal y de reserva silvestre en la capital de Venezuela. Y hasta aquí el presente resumen de las noticias más destacadas en Venezuela durante esta semana. Si te gustó este resumen, comenta y comparte para que más personas se enteren de los hechos que son noticias. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. ¡Gracias!